La enfermedad hemorrágica epifoótica. A ver, para empezar, vamos a plantear esto de las enfermedades emergentes. Fijaros, esto que veis aquí, que son no sé cuantas, 25 o 26 emergencias, son situaciones en las que enfermedades nuevas han aparecido en especies en las que hasta ahora no las habíamos encontrado, desde el año 50 que apareció la amixomatosis, los 50 y pico, hasta la más reciente, que es la enfermedad hemorrágica epifoótica. Es decir, brotos de enfermedad en fauna silvestre hay muchísimos y novedades hay pues cada X tiempo. Eso además se va acelerando con el tiempo, aunque no sabemos si eso es porque ahora somos más capaces de estudiarlo, tenemos muchos más medios, muchas más capacidades, o si realmente se está produciendo con más frecuencia. Posiblemente sea una combinación de las dos cosas. Bien, entonces la más reciente es la enfermedad hemorrágica. A todos os sonará bastante más la lengua azul, porque estamos mucho más acostumbrados a vivir con ella. Son primas hermanas, son todo orvivirus, es un grupo de virus transmitido por unos mosquitillos, se llaman culicoides, con los vectores muy pequeños, y están muy estrechamente emparentados. Aquí está la lengua azul, aquí está la enfermedad hemorrágica. La pestequina, por cierto, está por ahí también y es otro orvivirus. Bueno, ¿qué hace falta para que se transmitan un orvivirus? En este caso, lengua azul o anteromía hemorrágica. Hace falta rumiantes que sean sensibles, que se puedan infectar y que puedan desarrollar una epidemia, y hace falta vectores que lo transmitan. Los vectores son dícteros del género culicoides, ¿vale? Que son casi microscópicos, esto mide un par de milímetros, son muy pequeños. Eso de que sean tan pequeños es muy importante, porque eso hace que los mueva el viento, ¿vale? Y la entrada de lengua azul, de enfermedad hemorrágica, etc., en España, siempre ha sido vía viento que sopla desde el sur, desde Marruecos, o desde Argelia, o desde Túnez, y nos trae la nube de polvo característica, y junto con la nube de polvo, arrastra esos mosquitos, pues son tan pequeños que se dejan llevar por el viento. Cuando caen, si se encuentran una vaca, si se encuentran un ciervo, si se encuentran una oveja, van a continuar el ciclo, ¿vale? Entonces hay dos elementos clave, hospedadores y vectores. Distribución, en este caso de la enfermedad hemorrágica, esencialmente mundial en zonas cálidas, ¿vale? Pero lo tenemos en Australia, lo tenemos en parte de Japón, lo tenemos en América, lo tenemos en África, y desafortunadamente ya también lo tenemos en Europa. Y es nuevo, luego no podemos saber mucho, ¿eh? Básicamente tenemos que ser honestos y reconocer que ya iremos conociendo esto, cómo funciona. Pero os puedo contar mucho más con ciervos y lengua azul, que es de lo que realmente sabemos, porque estamos haciendo cosas, pero que tiene mucha relación epidemiológica con la EGE. Luego vamos a ver qué pasa con la enfermedad hemorrágica, donde es mejor conocida, que es en Norteamérica, y luego vamos a ver un poco lo que sabemos ahora mismo, incluso os voy a plantear una encuesta para que aportéis información en la medida de lo posible, que es una encuesta en cuya iniciativa, en el arranque, participó también Cantabria. Bien, vamos entonces con lengua azul. Fijaros, lengua azul son distintos tipos, ¿vale? Hay lengua azul tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y así hasta 26 o 27. Muchos de esos tipos han entrado en Europa y la inmensa mayoría de los que nos han afectado en España han entrado vía Norte de África. Insisto, cuando sopla el viento del sur, entran culicoides infectados, clas, tenemos el problema. Hay una excepción, BTV8 entró de repente en Holanda, nadie sabe cómo, posiblemente vía puerto o aeropuerto, vía movimiento de animales vivos. Bueno, cuando empezaron los problemas de lengua azul en España peninsular, nos llamó la atención, hicimos la revisión bibliográfica y encontramos que las especies más afectadas, con más prevalencia de lengua azul, eran consistentemente el ciervo rojo. Tanto en España como en Bélgica, como en Francia, el ciervo parecía que tenía un cierto protagonismo. A raíz de eso, nos preguntamos cuál podía ser el papel epidemiológico del tiempo. Una cosa es que tenga anticuerpos, otra cosa es que tenga un papel de verdad. Entonces, hicimos varios estudios. Uno de ellos, en una granja de Cádiz, con la que colaboramos muchísimo, es una de nuestras zonas de experimentación preferidas, que estaba en su momento dentro de la zona de restricción de lengua azul. Entonces, dijimos, bueno, vamos a mirar aquí los animales. Por no hacer larga la historia, lo que encontramos es, en la época en la que ya había pasado la infección por lengua azul tipo 4 y estaba entrando la infección por tipo 1, pues encontramos las dos, mediante PCR, en bazos de ciervo. Nos hemos costado un tirón de orejas del Ministerio y otro de la Comisión Europea, porque se supone que España ya se había declarado libre. Bueno, encontrar ARN en bazos no quiere decir virus viable, quiere decir simplemente un resto de ARN. Pero, con todo, eso quiere decir que los ciervos pueden tener viremia de lengua azul. Si pueden tener viremia de lengua azul, evidentemente, igualmente de otros virus, como enfermedad hemorrágica, que de hecho les afecta más. A partir de ahí, conseguimos fondos, curiosamente, parte de ellos del gobierno de Escocia, y pudimos mover ciervos a un laboratorio de alta seguridad para hacerles una infección experimental. Es decir, meter a las pobres ciervas en un laboratorio, infectarlas con lengua azul y ver cómo evoluciona la infección para sacar una serie de parámetros fundamentales. Eso tuvo su historieta, porque había que coger las ciervas, moverlas con un camión de transporte, llevarlas al CISA y acondicionar los laboratorios de CISA para que los ciervos no destrozasen las instalaciones. Y pasarse, básicamente, la vida dentro del laboratorio de alta seguridad, sangrando los animales diariamente para mantener la medición de la viremia. Bueno, ¿con eso qué sacamos? Sacamos que, efectivamente, desarrollan una viremia que, además, es suficientemente intensa y suficientemente prolongada. Es decir, son capaces de mantener y de transmitir el virus. Cuando no produce prácticamente lesiones, ¿vale? Estas son cosas anecdóticas, pero realmente no produce clínica. La lengua azul, otra cosa es la enfermedad hemorrágica, que ahora veremos. Y lo que encontramos fue que cuando tomamos biopsias de piel en el momento de viremia, ¿vale? Biopsias de piel, es decir, tomamos un trocito de piel de aquí, del interior de la pierna, es donde la piel es más fina en nosotros y, sobre todo, en los ciervos, y es donde pican los curicoides, ¿vale? Entonces, en esas biopsias de piel, mediante PCR, detectamos el virus a los 14 días por infección. Es decir, cuando el bicho está a tope de viremia. Cuando hicimos las mismas biopsias de piel. Bueno, aquí, a los 98 o 112 días, es decir, 3-4 meses después de infectarlos, todas esas biopsias eran negativas. Es decir, el ciervo solo transmite cuando está virémico. Cuando ya no está virémico, ya no transmite, ¿vale? Aunque el virus está ahí, el virus está en el bazo. Es decir, el virus se mantiene, o al menos el ARN del virus. Pero bueno, bien. Bien, conclusión de todo esto. Claramente, los ciervos, al menos en el serotipo 4 de lengua azul, participan en la epidemiología, participan en el mantenimiento del virus en los sistemas naturales. Y, evidentemente, comparten ese virus o pueden compartir ese virus con el ganado doméstico. En el caso de lengua azul, nos preocupa, evidentemente, sobre todo el ovino. A raíz de eso, no es de sorprender que donde más, digamos, repetición de casos de lengua azul tenemos a lo largo del tiempo, es siempre, en esa España de la dehesa, la misma zona problemática para la tuberculosis, también es la zona más característica. ¿Por qué? Porque son donde tenemos las densidades más elevadas de especies capaces de contribuir a la epidemia de lengua azul. Bien. Bueno, pues eso en cuanto a lengua azul. ¿Qué sabemos de enfermedad hemorrágica? Pues de donde sabemos cosas es de Norteamérica, fundamentalmente. Ahí, curiosamente, bueno, pues ya veis que prácticamente todo el país está afectado. Normalmente los brotes ocurren mucho más en el norte que en el sur, porque en el sur la situación es endémica, llevan toda la vida con el virus, no hay brotes. En el norte, cuando entra, pues es cuando genera problemas. Además, genera problemas sobre todo en esta especie, el ciervo de cola blanca, que para entendernos es un pariente del corzo más que del ciervo, ¿vale? Curiosamente tiene una especie prima hermana, que es el ciervo muro, y el ciervo muro apenas se ve afectado por la enfermedad hemorrágica. Es muy curioso. Y en Norteamérica hay ciervos muy cercanos, filogeneticamente, al ciervo. Nuestro ciervo rojo, el guapiti, cervus canadensis o cervus elafus canadensis, que hay un poco de discusión, es prácticamente nuestro ciervo rojo. Y, sin embargo, ellos apenas encuentran problemas en ciervos, ciervos rojos. ¿Por qué es eso? Bueno, pues puede ser por muchas cosas, pero una de las explicaciones es que ellos tienen otros serotipos circulando. No tienen circulando el serotipo 8, que es el que tenemos ahora mismo circulando por España, Francia e Italia, ¿vale? ¿Cuándo se producen los casos allí? Agosto, septiembre y luego ya van desapareciendo. El pico estival otoñal. ¿Qué es lo que se observa? Que lo observamos aquí igualmente en ciervos. Cosa muy característica. Animales que aparecen muertos y que cuando los abrimos y tomamos muestras o lo que sea, aparece muchísima sangre no coagulada. Antes lo comentábamos con Santiago, ¿verdad? Y, eventualmente, lesiones en las pezuñas, muy características de efectos de crecimiento, pues se deben a una respuesta, a un momento de fiebre, básicamente. Y, eventualmente, también lesiones en mucosas, en lengua, en mucosas orales, eventualmente en ubres, etcétera, etcétera. En bovino, ¿qué es lo que pasa? Primera cuestión. Tienen muy poca casuística, tienen muy poca mortalidad, no tienen un gran impacto en bovino. Insisto, no son los mismos erótipos que tenemos nosotros aquí circulando. Y tienen también, pues, un pico de casos muy marcados en la época de más circulación de culicoides que, en principio, debería ser septiembre. Bien, entonces, lo consideran endémico, en ciervo de cola blanca sí que produce un impacto significativo, sobre todo en las zonas del norte, y ocasionalmente, pero muy ocasionalmente, hay un caso clínico en otra especie. Y, además, hay vacunas, tanto para el bovino como para el ciervo de cola blanca, que a veces ahí se maneja en grana. Bien, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo mucho que desconocemos ahora mismo en España y en Europa? Como sabéis, pues, se declararon los primeros casos el año pasado, en algunos locales, en Cádiz y en Sierra Norte de Sevilla, en bovinos. Casi al mismo tiempo encontramos también los primeros casos en ciervos en algunos de estos sitios. Y lo que se observaba era, pues, vacas con mucha sienorrea, con mucha salivación, eventualmente con alguna lesión pequeña, en bocosas, de labios, de boca, de lengua. En algún caso, pueden verse este tipo de lesiones. Es una foto de internet, pero nos sirve en lesiones en el rodete de las pezunias y también inflamación de partados. Y, bueno, pues esto en realidad ya lo teníamos conocido del norte de África. Esto lleva años circulando por Túnez, Argelia, Marruecos, etcétera, etcétera. Y era un poco cuestión de tiempo que entrase en la península ibérica. Esto es de hace, bueno, mucho tiempo, pero no es el más reciente, si no me equivoco. Bueno, el caso es, ya veis que prácticamente en toda España hay comarcas veterinarias donde se ha declarado al menos un paso de enfermedad hemorrágica, o bien en bovino o bien en ciervos. Y, de hecho, ya ha saltado a nuestro país vecino, donde no solo veterinarias atlánticos, sino ya también algunos otros departamentos vecinos nos empiezan a estar afectados. Lo normal es que eso, además, vaya progresando mientras dure la temporada de vectores y que el año que viene, cuando vuelva la nueva temporada de vectores, progrese aún más hacia el norte. Es decir, que con el tiempo habrá más países afectados. Estos son vídeos, pero tampoco tienen mayor importancia. No los vamos a poner por no perder tiempo. Fijaros cómo aparecen los ciervos. En este caso, al menos, animales delgados, animales débiles. Están vivos todavía, ambos de ellos. Evidentemente, esto hay que sacrificarlo. Primero, por una cuestión de bienestar animal. Y segundo, porque además, este animal vivo está en plena viremia y en principio es una fuente de virus para los públicoides estupenda. Entonces, mejor sacrificarlo y ya está. Ah, mira. Sé que nos funciona ahí uno de los vídeos y aquí el otro. Bueno, simplemente porque veáis que las personas que se están acercando al animal, el animal es incapaz de escaparse, está absolutamente débil, con una fiebre tremenda, seguramente con una neumonía muy desarrollada que va a llevarle a la muerte un poquito de tiempo. Si no lo sacrificamos antes. Bien, estos casos de ciervos, como digo, los observamos tanto en Alcorlocales como en Sierra Norte de Sevilla. Esto es la situación del año pasado, en 2022. Ahora, en el 2023, ya hay casos también, pues prácticamente por toda la península. ¿Qué es lo que se observa? Primero, no todos los animales desarrollan signos. La inmensa mayoría van a infectarse, pero van a ser asintomáticos o al menos nosotros no vamos a percibir que ahí hay absolutamente nada. Segundo, los que manifiestan signos pueden tener fiebre. Muy típico verlos cerca de puntos de agua, en el fondo de barrancos, este tipo de sitios, buscando el resto. Debilidad, como habéis visto en el vídeo anterior. Inapetencia, son animales que pueden tener lesiones en la boca o en la lengua y eso les hace que no les apetezca para nada comer, eso y la fiebre. Y, evidentemente, perdía el distinto de vida porque están absolutamente incapacitados. Este animal es un positivo también. Veis que de lejos podría parecer normal, pero no lo es. Es un animal que se murió acto seguido. En casos menos agudos puede observarse adelantamiento, pero no es una cosa constante. ¿Qué es lo que se observa cuando se abre el animal? Pues típicamente, si el animal se ha muerto con neumonía, lo que va a haber es una cantidad merenda de espuma en bronquios y tráquea, que además al final puede ser la causa última de mortalidad, porque el bicho ya no puede respirar por la propia obstrucción de la tráquea con la espuma, pueden aparecer algunas lesiones, algunas erosiones, algunas úlceras en bucosas, en este caso en lengua, y el pulmón va a estar absolutamente neumónico, vamos, encharcado. Presencia de sangre no coagulada o poco coagulada también muy característico. Los opetequias en algunas zonas, en ese caso en la peorra costal, pero bueno, puede ser en cualquier otro sitio. Bueno, todas esas lesiones están ya bastante bien deshidratas, incluso histológicamente, por eso es tan interesante en especies nuevas poder hacer algo de histopatología para ver cuál es el cuadro, porque lo que parece es que realmente hay una diferencia muy grande de sustentabilidad entre especies. Los ciervos son extremadamente sensibles, las vacas son algo sensibles, y los gamos, que son muy paréntesis de los ciervos, no son nada sensibles. Entonces es muy interesante ver esa comparativa, intentar entender qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué sabemos de morbilidad y mortalidad? Sabemos muy poco, sabemos muy poco. Principal especie afectada al ciervo, sin duda, en el gamo hay un caso confirmado ya, pero un caso sin clínica, es decir, simplemente un animal que se ha demostrado infectado, pero sin clínica. Y sobre ciervos sacamos información de las granjas con las que trabajamos y también de poblaciones naturales en la medida que se hace una buena prospección de lo que hay. Entonces, la morbilidad es desconocida, ¿qué proporción de animales tienen síntomas? Básicamente lo desconocemos. En cuanto a mortalidad en poblaciones naturales y en poblaciones de granja, en la inmensa mayoría de los casos, en ciervo, estamos hablando de una mortalidad menor del 10%, con mucha variación. Y esa variación, entre otras cosas, esto es una intuición, no es algo que pueda todavía demostrar con cifras, pero observamos mortalidades mayores y observamos incidencia mayor en poblaciones que están en peores condiciones, es decir, animales malnutridos o con enfermedades concomitantes, por ejemplo, sitios con muy alta prevalencia de tuberculosis, tienen una mayor mortalidad por enfermedad hemorrágica que poblaciones bien alimentadas y con poca prevalencia de otras enfermedades. Insisto que esto todavía hay que refinarlo mucho más. Tenemos una serie de puntos piloto de vigilancia sanitaria, que ya le engañaremos a los colegas de Cantabria para instalar otro aquí en Cantabria. En esos puntos piloto seguimos las poblaciones, pero además vigilamos la sanidad. Intentamos relacionar ambas cosas. Bien, pues en uno de ellos tenemos un 3% de mortalidad. Un 3% no está mal, pero tampoco es una exageración. Y es un sitio donde me fío mucho de que la mortalidad está muy bien establecida. Al menos en un caso, la mortalidad se ha repetido en años sucesivos. Es decir, no ha habido solo un año de impacto, sino que al año siguiente ha vuelto a haber algo de impacto. Lo esperable es que el primer año el virus entre en un 30% de la población, al año siguiente en otro 30% y así sucesivamente. Entonces, en teoría, en 2-3 años vamos a tener la inmensa mayoría de la población con anticuerpos neutralizantes frente al virus y ya no vamos a tener un impacto. Pero esto es casi más un deseo que una realidad. Porque evidentemente no hemos pasado suficiente tiempo ni tenemos suficiente experiencia como para poder afirmar esto con seguridad. Bien, otra cosa importante. En ciervo, pero también en vacas, existe mortalidad perinatal debida directamente al virus de la enfermedad hemorrágica bifoótica. Aquí veis, esto es una pezuña de un recién nacido, esto es una pezuña de un cetrotérmino. Veis que todavía tiene la capsulita que protege la pezuña para que no rompa la bolsa fetal. Ambos casos se dan y ambos casos son debidos a enfermedad hemorrágica. Es decir, puede haber abortos tardíos y puede haber muerte de crías a los 2 días o 1-3 días de nacer. Tanto en ciervos como en vacas. Importante porque eso hay que cuantificarlo también. Aquí tenéis un caso de abortos en vacas que los colegas de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, que trabajamos muy cercanamente, están encontrándose en algunos casos interesantes. Bien, cambio de tema muy rápidamente. Los vectores. ¿Qué sabemos de los vectores de esta enfermedad? Pues ya hay un estudio muy interesante italiano que confirma que los sospechosos habituales, es decir, los que transmitían lengua azul, curicoides simícola, obsoletus, espóticus, etc., son los mismos que también transmiten el virus de la enfermedad hemorrágica. Es decir, los mismos mosquitillos que transmiten una cosa, transmiten la otra. ¿Dónde viven las larvas de esos curicoides? Muy importante porque si sabemos dónde viven las larvas, podemos pensar o podemos pensar que no tiene sentido utilizar algún tipo de tratamientos. Pues la mala noticia, la peor noticia, es que dependiendo de la especie de curicoides van a tener un hábitat distinto. Es decir, hay curicoides especializados en la orilla de una charca o de un arroyo. Los hay especializados en terrenos húmedos. Los hay especializados en pastos húmedos o en bosque, sotobosque, suelo de bosque húmedo donde uno iría a buscar setas. Pues ahí, sin embargo, se están desarrollando. Lo que buscan es sitios, en principio, con tierra o con materia orgánica abundante y mucha humedad. Pero no van a estar dentro del agua. O sea, no tiene ningún sentido, como se ha hecho muchísimo en el sur, meterle cloro a la charca o meterle cloro al bebedero. No, ahí no están esas larvas. Ahí están las larvas de mosquitos normales. Las de curicoides están en la tierra. Y para entrar en la tierra con el cloro, olvídalo que no lo vas a conseguir. Utilizar insecticidas en ese tipo de sitios que son hábitat de anfibios, etcétera, etcétera. Hombre, pues cuidado. Hay sitios puntuales donde lo mejor puede tener sentido. Por ejemplo, estiércol, muy importante. Trates el estiércol, manejes el estiércol, porque ese es un buen sitio de cría de las larvas y es algo donde no vas a tener ningún efecto negativo con ese tratamiento. Bien. Lo mismo. La misma historia, dependiendo de la especie, van a buscar unos u otros sitios, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué se puede hacer en cuanto al control? Acordaros de eso. No crían en charcas ni en arrebaderos, sino en barro, ¿vale? Entonces, la historia es complicada. ¿Cuándo podemos utilizar insecticidas? Pues a lo mejor en formas concretas encharcadas con muchísima materia orgánica. Estoy pensando, por ejemplo, un bebedero de vacas elevado, pero que tiene un escape y ahí se ha formado una zona encharcada que encima está llena de mierda de vaca. Ahí sí. Ahí sí haría un tratamiento. Un montón de estiércol, por supuesto. Y, evidentemente, sobre los animales, directamente aplicar insecticidas en pulón y de todo el sentido del mundo también. Otra cosa es que luego sea útil. No lo sabemos. Hay que medirlo. Hay que probar. Bien. Luego, para los ganaderos y para los veterinarios de explotación. Vigilar la aparición de vacas con signos de enfermedad. Si se vigila bien, si se detectan pronto las vacas afectadas, si se les mete pronto un antiinflamatorio, si se está pendiente de curarles las heridas que pueden haber en boca, etcétera, que les puedan molestar para alimentarse. Si, eventualmente, hasta se da algún otro tratamiento, si lo necesitan, a criterio del veterinario. Pues eso ayuda muchísimo y eso hace que algunos ganaderos tengan una mortalidad cero. Pero son ganaderos cuidadosos, que están muy atentos, que tienen el veterinario muy encima, que actúan rápido, etcétera, etcétera. En ciervos, pues lo que hemos dicho, animales muy severamente afectados pueden sacrificarse. Es una cuestión de bienestar, fundamentalmente, pero por demás, pues no se puede hacer mucho más. ¿Y qué es lo esperable que ocurra? Pues que haya una evolución hacia un aumento progresivo de animales con anticuerpos y que, a lo largo de dos, tres años, esto prácticamente nos desaparezca como problema a nosotros. Otra cosa es que, de repente, sea un problema en Alemania o en otros sitios donde esté llegando en ese momento. Y bien, simplemente un par de cosas más, simplemente para estar atentos. Estamos hablando ahora mismo del serotipo 8 de lengua azul, perdón, de enfermedad hemorrágica. Y está en el norte de África el serotipo 6, que no sabemos cuál va a ser su papel ni en fauna silvestre ni en especies domésticas. Pero el 6, cuando vuelva a soplar el viento del sur, pues puede entrar igualmente. Y, para colmo de males, acaba de entrar en Holanda el serotipo 3 de lengua azul. Completamente nuevo también para esta parte de Europa. Y se ha expandido ya muy rápidamente a Bélgica y a Alemania. Ese serotipo 3, que tiene algún impacto, aunque no son muy transparentes con la información, pero parece que tiene algún impacto sobre vacas también, va a acabar expandiéndose. Y si no es este año, pues será el siguiente o al otro, lo tendremos también por aquí. Es decir, como muy bien decía el señor consejero, tenemos que acostumbrarnos a que cada vez más vamos a enfrentarnos a emergencias sanitarias. Mejor estar preparados, mejor estar informados y mejor tener unos mecanismos que nos permitan, primero, evaluar el problema, segundo, monitorizar las poblaciones y la situación sanitaria bien, y tercero, actuar allí donde se pueda y cuando eso tenga sentido. ¿Cómo podemos ayudar a saber más en este caso? Y aquí os voy a pedir un favor, porque insisto, estamos hablando de algo que no tenemos ni idea porque acaba de entrar. Esto es lo que hay ahora mismo. Hemos preparado, colaborado, por iniciativa de varios, entre ellos, de vuestro consejero, y en colaboración con, sobre todo, con el grupo de la Universidad de Córdoba, que son además unos frikis del mundo informático, yo ahí me pierdo mucho, una encuesta online. Esta encuesta, esta está dirigida a Bovino, va a circular otra, y ya ha circulado una versión primera, pero ahora va a haber una versión mejorada, sobre cierros, ¿vale? Que os la haremos llegar también a vosotros. Pero esta de Bovino, pues fijaros, de momento ya llevamos 200 encuestas, no está mal, fundamentalmente de ganaderos, también de veterinarios, por ejemplo, nos permite saber cuáles son los signos más frecuentes, ojeras, enítemas en el hocico, anorexia, fiebre, sialorrea, es decir, baleo, etcétera, etcétera. Ya vamos sabiendo un poco cuáles son los signos más característicos y tal. Bien, si queréis, con la cámara podéis sacar la foto del cacharrín este y con eso accedéis a la encuesta. Pasársela sobre todo a los veterinarios con los que tengáis contacto, o a los ganaderos con los que tengáis contacto. E idealmente, que cada ganadero rellene una de esas encuestas, de forma que nos hagamos con cuantas más mejor. Interesan además tanto ganaderos que hayan tenido casos como ganaderos que no hayan tenido casos. Es una encuesta anónima y se rellena en 5 minutos de reloj. O sea que, de verdad, que merece la pena que lo hagáis de tomas. Circularemos también el link a la encuesta entre todos vosotros para que no se despiste nada. Bien, ya está. Os dejo también un par de links donde podéis encontrar más información sobre el tema. Y muchísimas gracias.